Este sábado amanecemos de nuevo con algo más de nubosidad en la zona norte, mientras que la jornada está bastante despejada desde el inicio en las provincias del sur. No esperamos un día demasiado caluroso. Los termómetros vuelven a marcar valores bastante suaves para estar en el mes de agosto. Las máximas incluso serán un poco bajas en el litoral norte. El día comienza más nublado en la provincia de Acoruña, pero esa nubosidad se irá reduciendo un poco con el paso de las horas. Lo mismo sucede en el norte de Lugo, donde el mercurio hoy se quedará alrededor de los 20 grados en Amariña. En la capital de la provincia se esperan unos 22. Cielos despejados ya desde la mañana para el Sar de Lugo y toda la provincia de Urense, donde las temperaturas serán un poco más altas que en el resto de la comunidad, aunque apenas rebasarán los 25 grados. La situación se mantendrá estable por la tarde. La capa de nubes en la zona norte se irá aligerando, pero se mantendrán los intervalos de nubes y claros en la segunda mitad del día, tanto en la costa como en puntos del interior coruñés, como por ejemplo Santiago de Compostela. Los vientos del nordés irán aumentando de intensidad por la tarde y dejarán algunos intervalos fuertes en el litoral atlántico, que serán más probables en la zona de Rías Baixas. En las localidades del interior, donde apenas tendremos nubes, el índice de radiación ultravioleta alcanzará valores bastante altos, por lo que habrá que tener cuidado de no quemarse si se realizan actividades al aire libre durante las horas centrales del día. La alternancia de nubes y claros marcará la tarde en todo el litoral norte. Este sábado tenemos fuerte marejada en toda la costa gallega, excepto en el Cantábrico, donde el día está más calmado y hay marejadilla. La temperatura media de las aguas en las Rías Baixas sube hasta 16 grados, pero siguen siendo las más frías del litoral. En la costa de Pontevedra el viento sopla fuerte y del norte, mientras que entre muros y chove tenemos nordés moderado. En la costa de Amorte la temperatura del agua está en los 18 grados y en la zona del Ártabro en los 19. Tenemos un índice de radiación ultravioleta muy alto entre las 12 y las 4 de la tarde, por lo que no conviene exponerse directamente al sol y menos sin crema protectora. En el Cantábrico volvemos a tener las aguas más cálidas con 20 grados de media. El viento en esta zona sopla flojo y del norte. En esta jornada se mantiene la alerta amarilla por lluvias en zonas del litoral de Alicante, Valencia y Cataluña, donde podrían llegar a caer 30 litros en una hora. En la tramontana mallorquina podrían acumularse hasta 20 litros. En las Islas Calarias la alerta se activa por vientos costeros que pueden dejar ráfagas de 80 kilómetros por hora. Y así viene el día en otros puntos del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.